Al momento de hablar de certámenes de belleza definitivamente Venezuela es un país que sobresale Tienen nada más y nada menos que 7 reinados Miss Universo Y para poder llegar hasta allá primero hay que efectuar el Miss Venezuela Pues en la edición 2022 arde la polémica porque resulta que la ganadora La señorita Diana Carolina Silva Francisco no habría sido elegida por el jurado Entonces ¿Cómo ganó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno uno de los jueces o dos de los jueces que estuvieron de manera oficial en el evento lo hicieron público Dijeron yo no voté por la señorita que ganó Yo me inclinaba por otras representantes pero no sabemos qué pasó Es por esto que se habla de fraude en Miss Venezuela 2022